Piden a la ciudadanía y a comerciantes de separar los residuos para uso productivo con el correcto manejo, de acuerdo a la nueva ley de economía circular del Estado, señaló Augusto Angulo Gómez, coordinador de operaciones de PASA Cozumel. En el caso de la nueva ley de economía circular del Estado, que está la SEMA, la que la está ya hoy en día aplicando, lo que nos pide, lo que solicita tanto al ciudadano, al comerciante, es ya la separación de los residuos, el hacer un correcto manejo, sobre todo el buscar cómo reintegrar esos residuos a un proceso productivo, darle nuevamente un uso. Entonces, esto nos va a empezar ahora sí que a impulsar, ahora que podamos nosotros en verdad dedicarle esa atención a los residuos en lo que viene siendo diferenciarlos, de que venga la parte de separarlos y también hacer un correcto manejo de ellos. Llámese que si lo ponemos en la unidad de recolección, que es la que lo va a llevar al relleno sanitario, porque ya es un residuo que no se puede hacer nada con él, también los que sean reciclables, los que sean reusables, de esa manera también llevarlos a los sitios correspondientes, como puede ser el reciclador, el acopiador, para ese tipo de residuo. Entonces, aquí ya la ciudadanía y el empresario es el que tiene que tomar ya las cartas, son los responsables, ya que ellos son los generadores y nosotros somos los prestadores de servicio. Entonces, yo no puedo ponerme a segregar todo y cada una de las bolsas que están en la calle, porque entonces no podría darles la atención a todos. Por último, explicó que los residuos reciclables deben de separarse en una bolsa transparente para que el colaborador de PASA lo identifique y no sea llevado a las celdas donde se deposita la basura. El exhorto es estar atentos en la parte de que si tengo la basura de la cual no se puede hacer nada, eso me la voy a llevar yo los días que le toque al ciudadano. Si son reciclables, llámese PET, cartón, aluminio, otros materiales que puedan ser reciclables, eso separarlos, ponerlos en una bolsa transparente. Y en dado caso, se puede hacer uso de los acopiadores o recicladores que están en la isla, que ellos pagan un retorno o también el área de Camar, que Camar te los recibe y él les va a dar un correcto proceso para su manejo y reciclaje.